El Congreso me ha parecido un foro estupendo con un punto de encuentro para empresas, administración, personas y comentar un poco cómo estamos en lo que son las Smart Cities, ciudades inteligentes de futuro, porque se está viendo, un poco la evidencia es, que el modelo de crecimiento actual, tanto económico como medioambiental de las ciudades, es un modelo insostenible, pero también no solamente el modelo de crecimiento, sino incluso también insostenible para los recursos. En mi caso, el recurso hídrico es uno de los que me preocupa. Ha parecido muy bien, se han visto un montón de ideas, la gente ha expuesto posibilidades de negocio, incluso para las pymes, y yo creo que con un horizonte un poco a largo plazo, pues tienen que ir haciendo hojas de ruta, hojas de ruta para meter todo lo que hay referente a eficiencias, a tecnología, a innovación, y también una parte que se ha hablado menos, pero yo también creo que es importante, que es la responsabilidad social corporativa. Veo que los ayuntamientos, las administraciones han venido de Ayuntamiento de Logroño, también el de Ávila, junto con el de Elche, y que hay una preocupación también por la parte política para tirar adelante, y para continuar con esta iniciativa, que yo creo que es muy importante, no solamente aquí, sino también a nivel europeo, y bueno, un poco como se presentan los desafíos de futuro, es fundamental. Vale, perfecto. Y entonces, ¿qué más quieres comentar sobre...? ¿Comento? Sí, porque yo lo monto y... Vale, en el... las Smart Cities, pues tienen un montón de productos, un montón de tecnología, tecnología que tiene que estar soportada por investigar y más demás, sí, tiene que haber una buena base ahí, pero bueno, en el caso de Elche en concreto, pues aquí hay una iniciativa público-privada, que es Aguas de Elche, 49% Hidracua, 51% Ayuntamiento, donde se basa... hay cuatro ejes principales, que es innovación, inversión, sostenibilidad y responsabilidad social, ¿no? Son cuatro ejes que están impulsando mucho a Elche, en concreto, en lo que es el agua, hacia lo que es una ciudad sostenible. Hay datos, por ejemplo, concretos, la gente dice, Smart City, ¿qué es esto? ¿Qué hacéis? Pues hacemos... en Elche, por ejemplo, en los últimos 12 años, a través de estudios de eficiencia de redes, de estudios de cómo tienes que reparar algunas tuberías, cómo tienes que invertir, hemos conseguido en los últimos 12 años que, aunque los abonados han crecido un 25%, el consumo de agua en estos 12 años ha disminuido un 20%. El rendimiento de las redes, estamos hablando de cerca del 90%, son rendimientos ya muy elevados. Se está instalando telelectura, contadores inteligentes, ¿no? Para que un abonado, un ciudadano pueda configurar, ¿no? Alertas, ¿no? Alertas de, oye, si tengo un consumo por encima de tal, que me llegue a mi smartphone y que me avise, ¿no? Pues si tengo una fuga. Bueno, pues ya se está instalando mucho en Elche, en el polígono Carrús, en el parque empresarial Torrellano, hospitales, etc. También dentro de la eficiencia, que es lo que se está buscando, pues aparte de estar con energías renovables, pues aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Que es la planta depuradora de Algoros. En Algoros, por ejemplo, que hay una producción muy importante de biogás, que es la depuradora más importante en la producción de biogás de toda la comunidad valenciana, pues hemos conseguido que sea casi, casi no, bueno, estamos al 50%, puede llegar hasta un 40 o un 50% de la producción propia de energía para abastecimiento propio de la depuradora. Hay otras iniciativas que entran aquí, como la responsabilidad social, que son muy chulas, ¿no? Como el Cló de Galvain, en esta colaboración público-privada, pues a través de inversiones, de mantenimiento, pues bueno, la empresa, en este caso Aguas de Elche, está entrando, está entrando, está haciéndolo, está manteniendo un parque natural que tiene una biodiversidad tremenda y además está fomentando visitas a ciudadanos. En el año 2013 creo que han habido más de 21.000 visitas en el Cló de Galvain y además también de cada año que viene estamos planteando campañas escolares para enseñárselo a los chavales y darles un poco la importancia que es cuidar el medioambiente. Gracias. Gracias. Gracias.